Bueno, Ben, Vane, ya te extrañamos, oye, no, estamos perdidos en la política internacional porque estabas tú de vacaciones en Italia, pero bueno, andamos pronto, y entonces nos dices cómo están las cosas en internacional, y qué grave está el conflicto del Medio Oriente. Sí, así es, pues hemos tenido novedades esta semana, Lalo, empecemos entonces por el Medio Oriente, que por más que Estados Unidos nos quería hacer creer que estaban negociando hace algunos meses, dijo que estaban cerca de alguna tregua, y que bueno, eso le habría posibilidades de poner paños fríos esperando la elección a Joe Biden, recordemos que si algo le hizo algo de daño a las primarias donde fue seleccionado, pues fue el tema justamente del conflicto de Israel en Gaza, y sobre todo estas manifestaciones de la gente joven en contra de seguir apoyando a Israel, así que bueno, para no heredarle este conflicto a Kamala Harris, han hecho muchos esfuerzos de entregar el país con una guerra menos pendiente, o por lo menos de que pareciera que no iba escalando. La realidad es que no, lo que ocurría en Medio Oriente nos indicaba, lo hablamos acá con el público de entorno al dinero, que era complejo de verdad llegar a un cese al fuego o a un acuerdo de relativa paz, dado que con la muerte del primer ministro del presidente de Irán, prácticamente, y la toma de posesión del nuevo, donde fue atacado Ismael Hanilla, uno de los líderes más importantes de Hamas, y fue atacado directamente en Irán, bueno, se incrementó la violencia, las amenazas de Irán, y además, en estos días hay que explicarle al auditorio, porque de pronto dicen, bueno, si era Israel, jamás, ahora que ha se metido Irán, Líbano, etcétera, y bueno, es que justamente un gran apoyo que tienen estos grupos, que para nosotros son terroristas, pero en el Medio Oriente hay que decirlo, Hezbollah tiene presencia política en el Líbano, jamás también es un grupo político que ganó elecciones, entonces para ellos no son un grupo terrorista, son grupos de reivindicación, con temas políticos, etcétera. Y uno de los grupos que sostiene Irán son, bueno, en Gaza, pero también este grupo Hezbollah en Líbano, que es la frontera norte con Israel, también tiene grupos armados en Siria, en Irak, y entonces por eso difícilmente vemos que Irán, que tiene un acervo de armas importante, ataque directamente a Israel o Israel a Irán, sino que se dan en otros escenarios, como por ejemplo también en otro país que es Yemen, donde cada uno ayuda a una de las facciones que se tienen ahí, Irán a los Jutíes, Arabia Saudita al gobierno, y se activan todos estos conflictos. Entonces una forma de debilitar también a todo este grupo es que Israel ha empezado a atacar a Hezbollah en su frontera norte, en el Líbano, y Hezbollah es un grupo formado y financiado por Irán, y que tiene una milicia más importante incluso que el mismo país, que el mismo Líbano, es decir, esta facción política que está en el Líbano, tiene un mejor ejército, una mejor milicia, financiado y formado por Irán. Entonces con todas las bajas que se han dado de este grupo, uno de sus líderes, Nasrallah, en los últimos días, pues Irán tenía que responder, ¿no? Y lo hace de esta manera, bastante medida, sí más agresiva que la que hizo con misiles también en abril, pero todavía moderado al potencial que podría tener Irán si quisiera abrir un frente. De hecho, lo dijo, prácticamente ya acabamos, si no nos atacan, ahí muere la cosa, pero ahora lo que estamos esperando, pues es que Israel responda. Parece ser que no va a ser tampoco una respuesta que escale el conflicto a un grado de violencia directa que podría ser muy delicado, sino que será una respuesta, es lo que se ha dicho, que se está conversando con Biden, quizá a instalaciones petroleras, a unos blancos bien delimitados, pero no por ejemplo a instalaciones nucleares ni un ataque continuado, sino algo, digamos, como para sacarse la espinita. Es algo que le quita el sueño a los españoles, pero sí les llaman porque a los españoles les gusta su monarquía, les gusta que salgan las revistas estas del saludo, ver la ropa que usan, es decir, le tienen cariño, respeto, claro, hay una parte que ya la ve de modo arcaica, aunque es innecesario, pero en general es tan a gusto, ¿no? Y bueno, que se le haga un desaire al rey Felipe VI, y ¿sabes qué? No es a la figura del rey, es al jefe de Estado. Parece un desconocimiento total de la historia de nuestro país y de las relaciones bilaterales, porque ese problema ya estaba solventado. Yo creo que desde hace muchos años y sobre todo con el gran apoyo que se dio justamente durante el cardenismo al exilio español, que hubo un gran cariño, que no hay mandatario español, rey, etcétera, que no vaya a México y no le agradezca y le hable de su cariño. O sea, regresar a un tema de hace 500 años, ¿no? A la perspectiva de hoy, me parece terrible, me parece una grosería y una falta de tacto y de estrategia y de práctica. Y sobre todo porque, a ver, la toma de posesión es un acto protocolario. Ahí no se van a hablar temas álgidos, difíciles, todo es alegría, afectaciones, buenos deseos. Ya después empezarán a venir las visitas y los telefonazos, ¿no? Pero era un momento para que justamente la nueva presidenta se desligara de esos pequeños infiernitos que estamos teniendo por todos lados, excelentes distractores, por ejemplo, de la reforma judicial, del pase de la Guardia Nacional a la Sedena, y para eso sí sirven, ¿no? Pero en la práctica, para nuestra política exterior, para la visión de nuestro país ante otros países, me parece que es de muy bajo nivel, ¿no? Que no pasa ni por la diplomacia, ni por la alta política que un país como México merece tener, y que tan es así que el rey a esta primera carta del 2019 ni siquiera le dedicó una respuesta, pero hay que ver que también tenemos, hay otro conflicto que fue el del 2022 con la reforma energética que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que las empresas españoles eran un obstáculo. Entonces, no es tanto también solamente el tema de pobres de los indígenas masacrados durante la colonia, sino que también hay un tema económico de fondo donde se trae pleito con Rapsol, con Ibedrola, con Santander, con BBV a Van Gogh. Oye, déjame recordarte que aquí parece mentira. La presencia del rey en Fitur, en este año, que es la feria de turismo, una de las más importantes, una de las dos más importantes a nivel mundial, regularmente el rey siempre se estacionaba, digamos, de manera muy especial y cordial en el stand de México, y en esta ocasión ni siquiera pasó a saludar, o sea, así volvió por otro lado y se pasó, se pasó, se pasó, y ni siquiera, ni siquiera el saludo, ¿eh? Y eso es, en la política la forma es fondo. Así es, y en el protocolo monárquico que es tan estricto, ahí sí no hay olvidos, no hay omisiones, no hay casualidades. Y el rey Felipe VI, además, es una figura muy cordial, muy cálida, ¿no? Se ha dicho mucho, ha ido a todas las tomas de posesión de América Latina, más de ochenta, no solo como rey, sino también cuando era príncipe de Asturias, y cuando hay algún problema entre gobiernos, por ejemplo, las diferencias con mi ley, que fue y los insultó directamente en España, ¿qué pasó? Bueno, el rey fue como jefe de estado, pero no fue el presidente como jefe de gobierno, ¿no? Pues es decir, los conflictos se dan entre el gobierno. Ahora, aquí la petición era a los reyes directamente, pero bueno, era otra época, era otra casa real, además, entonces hay muchas inconsistencias, y creo que sobre todo falta de pragmatismo, heredar inquietos que no le correspondían a Claudia, pero bueno, lograron cambiar el foco tan delicado, que también quiero decirte, Lalo, que varias personas me preguntaron en Europa, ¿qué onda con la reforma judicial en México? Es algo que llamó la atención y que preocupó a los países europeos democráticos. Pues, Vaner, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, como siempre tenemos un poquito de presión de tiempo, te mando un abrazo muy fuerte hasta Santiago de Chile, y te esperamos ver con mucho gusto la próxima semana. Gracias, Vaner. Mucho gusto, Lalo, y mira, me faltó agregar, lo único que logró esto fue unir al PSOE y al PP, que los dos dijeron que era inaceptable. Así que bueno, algo bueno tuvo España. Que tengan un excelente fin de semana, y ya nos estaremos viendo por aquí.